Hemos salido a ver qué pasa Una vez más Nos vamos a drogar La vida pasa ante mí Y la película es muy mala Ciencia ficción Nos vamos a drogar Nos vamos a drogar Nos vamos a drogar Ciencia ficción Nos vamos a drogar Nos vamos a drogar Nos vamos a drogar La vida pasa ante mí y la película es muy mala. ¡Ciencia ficción! ¡Nos vamos a drogar! La vida pasa ante mí y la película es muy mala. ¡Ciencia ficción! ¡Nos vamos a drogar! ¡Ciencia ficción! ¡Nos vamos a drogar! ¡Ciencia ficción! ¡Nos vamos a drogar! ¡Suscríbete al canal! Nos vamos a drogar